Lo que yo propongo son unas ayudas a aquellos establecimientos hosteleros de Vitoria-Gasteiz que ofrezcan en sus locales espectáculos en vivo y en directo con artistas amateurs, artistas locales amateurs. Entonces, bueno, a ver, empiezo un poquito. ¿Qué entendemos o qué entiendo yo por espectáculos? Bueno, pues yo había pensado actuaciones musicales. Podrían ser monólogos, podrían ser números de magia, de danza. De danza ya lo estoy viendo yo un poco más complicado porque con lo que hemos visto aquí necesitarían un espacio muy amplio. Podrían ser también cafés teatros, Berchoac. Eso es lo que yo había pensado. Seguro que si os pregunto habría también, a vosotros os ocurriría alguna cosa más. ¿Por qué? ¿Por qué he elegido esta propuesta? Bueno, pues en principio porque a mí está claro que me gusta y también creo que al público vitoriano también le gustaría. Yo creo que el tener una actuación en directo, el escuchar una música o lo que dicen los artistas, que el directo es otra cosa, yo creo que para los espectadores también es lo mismo. Y también hay alguna otra razón que luego la vamos a ir explicando. Como decía, a mí verdaderamente me gusta el tipo de espectáculos en directo, pero también considero que hay un público al que también le gusta o le entusiasma este tipo de espectáculos. Por ejemplo, llegan las fiestas de Vitoria. Vamos al espacio de los monólogos y resulta que hay mucha gente. ¿En qué otras cosas me fijo yo para ver que al público vitoriano nos gusta el tema de los espectáculos? Pues tenemos festivales, tenemos conciertos. Por ejemplo, el festival de jazz. El festival de jazz que trae a tantísimo público, desde luego los números, las actuaciones más importantes están en Mendizorroza y esos no son amateurs, desde luego. Pero también hay espectáculos en la calle, hay en los locales de hostelería del Casco Viejo, en el Yasa Reán, ¿no? Y yo, en concreto, este verano hemos intentado entrar un par de veces y estaba a tope. Ha habido en un par de sitios donde no hemos podido entrar porque estaba llenísimo. Aparte que fueron esos días de calor y hacía un calor tremendo. Otros espectáculos y festivales que tenemos en Vitoria, pues el Magia al Día, ¿no? Que ha sido hace una semana. Pues también, ahí, mira, ahí hacía más frío, pero también se veía personas esperando los escaparates a que empezaran las sesiones. Tenemos el Festival Internacional de Teatro, que también es de un ámbito nada amateur, pero luego, durante otros momentos, sí que hay en los centros cívicos, hay actuaciones periódicas, ¿no?, de teatro. Bueno, tenemos a Eskenar Rock, a ver si sale lo de las chicas estas, el festival este de danza. Es decir, que hay cantidad de eventos ya, pero marcados en el tiempo, ¿no? Y lo que digo yo es, bueno, y el resto del año, ¿qué pasa? Ya se ha pasado junio, julio, septiembre, octubre el festival de teatro, ¿qué pasa? Y ahora viene la típica pregunta, ¿es Vitoria una ciudad aburrida o no? Bueno, pues recuerdo que al poco tiempo de terminar de presentar este proyecto, apareció en el, bueno, leí en un periódico de prensa de Vitoria, en el correo en concreto, un artículo que hablaba, un reportaje, ¿no?, sobre si Vitoria era una ciudad aburrida o no. Durante una semana habían estado recorriendo los posibles lugares de hostelería donde había, bueno, donde había, pues, espectáculos. Y, bueno, los periodistas llegaban a la conclusión de que no era tan aburrido. Bueno, eso es una opinión, ¿no? No es algo absoluto, es algo relativo. Yo diría que hay épocas y hay momentos y, desde luego, un momento muy clave, para mí que está muy claro, son los domingos por la tarde. Que los domingos por la tarde te encuentras, por lo menos lo que es el centro de Vitoria, con unas grandes dificultades hasta para tomarte un café. Es cierto que los domingos por la tarde cada vez sale menos gente, pero sí que estamos, o hay grupos de personas que también les gusta salir. Y yo he constatado que hay muchísimos lugares de hostelería que están cerrados los domingos. Y entonces, vemos que es una pena, ¿no? Que teniendo los recursos que tenemos en Vitoria, no podamos darle un empujón a todo el tema de espectáculos, de cultura, que hemos visto que sí que nos gusta, ¿no? Bueno, ¿de qué recursos estoy hablando? Estoy hablando que tenemos una escuela municipal de música, la escuela Luis Aramburu, la academia municipal de folclore, el conservatorio de danza, el conservatorio de música. Luego, también, a nivel privado, está la escuela de teatro, hay academias de baile, como hemos dicho, hay cantidad de recursos. Y entonces, decimos, ¿por qué no se puede aprovechar esos recursos que ya disponemos, que ya están en Vitoria, para poder dinamizar un poquito más la vida cultural del centro, para poder dinamizar también o fomentar una ayuda a la hostelería? Entonces, esa es mi propuesta, unir esos recursos que ya disponemos en Vitoria, porque hay, salvo escuela de magia, que yo creo que no tenemos, como Harry Potter o así, ¿no? Creo que de eso no hay, pero del resto de espectáculos que he mencionado, hay cantidad de sitios profesionales, que podrían prestar su alumnado para que pudieran realizar las actuaciones en los locales de hostelería. Y, bueno, pues, esa es un poco mi idea. ¿Qué es lo que ganaríamos? Pues, yo creo que fundamentalmente crear ambiente, una ciudad igual, más cosmopolita, se podría fomentar la cultura, dar oportunidad a los artistas, que eso es muy importante, ¿no? A todo el alumnado de todas esas escuelas se podría dar una oportunidad de poner en escena, de presentarse ante el público, de foguearse un poco, ¿no? También sería un apoyo importante, o podría ser, a la hostelería y, bueno, pues, yo creo que beneficiaría a la ciudad y, desde luego, a los que disfrutamos con toda esa serie de espectáculos. Y yo lo único que pondría también sería alguna condición, ¿no? Que fuera en unos horarios de mañana o de tarde, porque la noche ya es como otra cosa, aparte, ¿no? Cuando hablamos de conciertos, y me estoy dando cuenta que no he pasado ni una diapositiva, no me refiero, o sea, es que igual la palabra concierto parece que suena como bom, 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 ¿no? Hay otro tipo de espectáculos mucho más suaves. Bueno, ahora estoy poniendo las diapositivas. Esta es de la magia al día. Hay unas cuantas fotos, están sacadas con mi móvil y, entonces, parece más magia todavía porque se le ve al mago ahí al fondo con todas las personas que estamos viendo reflejadas, ¿no? No sé si habéis visto. Están ahí reflejadas en el cristal. Esto es un local de hostelería de Vitoria que realiza de manera habitual actuaciones musicales en su local. Esta es una que fue la semana pasada y aprovechamos a sacar fotos. Como había mencionado antes, bueno, el festival de jazz, el festival de teatro, y ya con esto creo que se han acabado las diapositivas.